Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude, tuve Te acerté lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar Atrás no se espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que perreamos Nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos El pan no fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bábé, pues no sabemos No me sueltes y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta es ti, es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sienta Tú eres una aventura, cuando te desnudos Lo, 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 lo 생각é ¡Suscríbete! No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Cielo 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 El patillao No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Foc, síguelo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla, en la discoteca Desacatado Empatiao Dímelo Chino Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 Hoy es sábado Indica las coordenadas Que hoy nos vamos Prendo el murciélago La madre del que hoy no veo Y me emborracho Bebé, manda a location A pitch en el ni de colección Fototual con gui dame mención Hoy tengo mala intención Hey, hoy no tiene hora de llegar No creen los hombres, eso me desconfian Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando veo bucana Mucho creepy en la mochila Y las pilas dilatadas, mis pupilas griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Cabrón, tú estés mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Quieren mandar a location A pitch en el ni de colección Fototual con gui dame mención Hoy tengo mala intención Let go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el bateré y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas opacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby manda la ubi por él Le play a la movie Lo mío fluco, love duty La nena grande lo puso Hey, la otra vi uno Yo nunca uso ta' comer Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champan El Richard Millie Blaine Yo la Kayla es en mi Chay, pero lento me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Hey, hey, hey Tú no la jodas Ella no es tu mujer Tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no Necesito un hombre Yo misma sola me cuido Te debe mandar Location A Fiche Nelly de Collection Fotos que congo y dame en mención Hoy tengo una lito en show Damas y caballeros Damas y caballeros Con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes Los simples cantantes de las leyendas Damas y Carol G Unión legendaria Brrr La chino que Oye Oye on the drums Yeah, yeah, yeah Oye on the drums Mousy Real hasta la muerte Real hasta la muerte Fenecita Eh One, two One, two, three El viento soa tu cabello Uh, 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 uh Me botan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el calor De tu piel color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labio losita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 Oúl en el agua Y weigh dices Yo en el agua Ambra Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar Como en otro mundo Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No quiero despertar, avete certeza Pero estoy cansadamente No quiero despertar, estoy cansadamente Y así ¡Brunko Leandro! Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Esa lencería te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte ¿Qué hice para merecerte? Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y el oído va a gritar Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra-rabo Alejandro Mami Oye, 2-14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2-14 Entertainment Con los fucking Sensei Esto es pa' ti Ya pa' aquí te va Vele Juntos al bendito Jeje Yeah Porque contigo todo es un misterio Quieres jangueo, quieres algo serio Deja tu eloteo Y vámonos de fometeo Ey, 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 ey Tinta y semana a tu casa le llevo Llevo la hoca el wikisito con hielo Pa' que ahora hablo de amigos No seas tóxica Dice mi novia Ya llevo par de días que me tienes enchulado Vivo pensando en ti, viendo tu nombre en todos lados Ya llevo par de días que me tienes enchulado Baby, yo te leí Esa noche cuando te escogí Contigo voy por la galaxia Tú eres la que la acepta a mí me sacia Baby, a tu mamá yo le caí en gracia No me desespero guiar Tienes todo lo elemental Tú eres toda natural Tú eres tú y solamente tú Tú no te comparas a las demás Quisiera un beso tuyo Quisiera que fuera allá Quisiera que como un amigo no me veas más Y si te hablo de más Yo te quiero coger Yo te quiero enseñar Lo rico de acero Bajo la luna llena Ya llevo par de días que me tienes enchulado Vivo pensando en ti, viendo tu nombre en todos lados Ya llevo par de días que me tienes enchulado Baby, yo te leí Esa noche cuando yo te di Yo no te escogí, yo follé tu mente Principalmente eso me enamoró Ahora quiero volver a verte Porque el cogido creo que fui yo Me tiene enamorado de esos ojos verdes y ese pelo lacio Y ese cuerpito de gimnasio No te lo niego, estoy volando en el espacio Conmigo todo es rollo en el espacio Conmigo todo es roles y con el loncasio No puedo olvidarme de tus ojos, de tu boca Y esos lindos labios que otro mundo me transportan Yo quiero tocarte de nuevo Dime dónde estás si te veo Ya llevo par de días que me tienes enchulado Vivo pensando en ti, viendo tu nombre en todos lados Me llevo par de días que me tienes enchulado Baby, yo te leí Esa noche cuando te escogí Oh, no, no Yeah Oh, oh Oh, oh, oh Oh, be on the throne Esto es pa' ti Y Dímelo bendito Tú sabes quién Yo soy play rompiendo una y otra vez Dímelo, jala Desde el barrio Antioquia Te la dedico The crystal, man Super darkies Díselo, we out Ma, ma, ma Oh, kings Oh, oh, oh Be on the drums Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, ma Uno pa' mí, otro pa' El que besa es su vida Y solo hay una vida Aquí llego la triple T Tini, tini, tini No estamos en la playa Pero en bikini Que ya no tomo agua Un solo martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metí una cumbia La que revienta Tomé la lenta Tomé la lenta Para Pa' que to' a mi baby Le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve to' lo que trajo Hasta que manezca que de aquí no nos vamos Pa' que mil héroes le metan como saben Bailando y pa' atrás que no le importa que graben Bailan pegaditos porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, ma Uno pa' mí, otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su cora Bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora Ella sabe Guarda su cora Ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami o Argentina Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, ma Uno pa' mí, otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Hey, 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 hey Te recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que viajes Qué rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo más ni unos trajes de sangría Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, date un show de coquito Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby tú estás dura y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, metele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo, te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, metele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby tú estás dura y me gustas Desde la isla del encanto Farro, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-E Reco 808, Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to the Paradise Camino Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Yeah, yeah, yeah Vamos like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la guja de tu Mi muñeca, putú Yo te quiero pa' mene Si me dices que sé, sé Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.